Con cuánto amor aquella tarde te vi, con cuánto amor me miraste esa vez Y cuando yo sentí tu pecho latir, te tomé la mano y te llevé detrás de mí Después no sé, pero contigo ya ir, dejé correr todas tus ansias en mí Y yo a la vez te descubrí tu cantor, tuve las primicias de tu amor Y amaneció, y nuestras bocas no querían despertar Y nuestros cuerpos no querían renunciar a los encantos que pudimos encontrar Y amaneció, y no quisimos separarnos esta vez Y así estuvimos murmurando no sé qué Y con lágrimas de amor, te hablé otra vez Después no sé, pero contigo ya ir, dejé correr todas tus ansias en mí Y yo a la vez te descubrí tu cantor, tuve las primicias de tu amor Y amaneció, y nuestras bocas no querían despertar Y nuestros cuerpos no querían renunciar a los encantos que pudimos encontrar Y amaneció, y no quisimos separarnos esta vez Y así estuvimos murmurando no sé qué Y con lágrimas de amor, te hablé otra vez Y amaneció Y amaneció Y amaneció Y amaneció Y amaneció